Eduardo Montalegre insulta a los colombianos y a nuestra Constitución con su descabellada propuesta de convocar una constituyente. El Centro Democrático rechaza la propuesta de Montalegre por inconstitucional e ilegal. Un reglamento autónomo constitucional no puede contrariar la Constitución y la ley, como lo pretende Montalegre. El Centro Democrático rechaza de manera contundente la declaración de Eduardo Montalegre frente a la posibilidad de que el Presidente de la República, vía reglamento autónomo constitucional, pueda convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, incluso para permitir la elección o extender el periodo presidencial. Frente a lo anterior, el Centro Democrático se permite exponer que, dos puntos, primero, el ilegítimo acuerdo entre el Gobierno y las FARC tiene carácter de acto jurídico complejo, teniendo en cuenta la participación de diferentes ramas del poder público, lo que impide que el Presidente de la República pueda citar, por fuera de lo establecido en la Constitución y la ley estatutaria, una Asamblea Nacional Constituyente. Dicho carácter también niega la posibilidad de tomar decisiones contrarias a la Constitución, como sería la reelección o la abstención del periodo presidencial. Segundo, el acuerdo político nacional del que se habla, el Acuerdo de La Habana, quedó delegitimado por el resultado del plebiscito. Sin embargo, entre 2016 y 2018 fue usado como pretexto para imponer mayorías en el Congreso de la República, con el fin de aprobar las reformas constitucionales y leyes para implementar el ilegítimo acuerdo, razón por la cual no puede ser empleado nuevamente. Hoy no se requieren más reformas ni leyes para él, menos aún las graves reformas que empobrecerán a la ciudadanía. Tercero, por último, el procedimiento para convocar una Asamblea Nacional Constituyente ya está establecido claramente en la Constitución y leyes reglamentarias. Bajo ninguna circunstancia, como lo ha reiterado en múltiples ocasiones la Corte Constitucional, un reglamento autónomo constitucional no puede contrariar la Constitución ni lo adere. Asimilar el término Acuerdo Nacional con el de Asamblea Constituyente es subestimar la inteligencia del pueblo colombiano. Al doctor Montenegre parece que se le hubieran olvidado las reglas de interpretación de la ley que le dieron en su primer año de derecho. Gran daño le hace el señor Montalegre al país, a la Constitución y la majestad de la justicia, al promover mecanismos abiertamente inconstitucionales e ilegales para imponer reformas totalmente ilegítimas y dañinas que empobrecerán a los colombianos. Centro Democrático, 5 de junio de 2024. Gracias por ver el video.